La pregunta del millón de dólares hoy es ¿qué hará esta tarde la Reserva Federal? El mercado espera que en la última reunión bajo la tutela de Ben Bernanke al frente de la FED tras 8 años, el Banco Central estadounidense mantenga el ritmo de reducción de compra de activos y rebaje sus compras en 10.000 millones de dólares hasta los 65.000 millones al mes. Sin embargo, ante la crisis desatada con las divisas de los países emergentes, algunos analistas sopesan que esta reunión podría terminar sin cambios y con un mensaje tranquilizador. En concreto, los analistas de Goldman Sachs consideran que las condiciones financieras generales se han mantenido más o menos sin cambios en balance neto en las últimas seis semanas a pesar de la oleada de ventas que hemos visto en los mercados. Por este motivo, creen que el ritmo del tuppering debe ser constante y sin cambios significativos en las previsiones. Por su parte, los expertos de Deutsche Bank consideran que aunque la FED mantendrá su mensaje de cautela, es altamente probable que acelere el calendario de salida de su política monetaria, sobre todo si se confirma que el crecimiento económico se acelerará hasta el 4% en el conjunto del año. No obstante, y para salir de dudas, tendremos que esperar hasta las 8 de la tarde, mientras los mercados europeos quieren subir en esta mañana con el IBEX 35 a la cabeza y preparando su asalto a los 10.000 puntos.